El momento que estamos viviendo es un momento tan potente como fue en su día en el siglo XX, la electrificación. Ahora, en el siglo XXI, estamos viviendo en tiempo real lo que se llama la datificación del mundo. Todo es susceptible de ser datificado, todo tiene la posibilidad de llevar un sensor. Nosotros mismos somos portadores de sensores con nuestros móviles. Hemos vivido un proceso en primera persona, del que todos somos de alguna u otra manera conscientes, que ha tenido que ver con que nuestra capacidad de almacenar cada vez mayores cantidades de información por cada vez menos coste se ha disparado exponencialmente. Y todos podemos recordar cuál era la capacidad de almacenamiento de nuestros ordenadores hace 15 años y cómo nuestros smartphones, que ocupan mucho menos espacio, son capaces de almacenar mucho más información. Y a la vez otro proceso que ha acompañado a este ha sido el que cada vez hay más dispositivos, hay más mecanismos en el mundo que generan, transmiten y producen cantidades de datos. Y en esos campos descubrimos y vamos a mostrar en la exposición muchos proyectos que son fruto del trabajo colectivo, de trabajos interdisciplinares en los que se unen periodistas con desarrolladores, con analistas de datos, proyectos en los que artistas se unen con programadores. Big Band Data incluye materiales de muy diversa procedencia. Por supuesto hay proyectos artísticos, es una pieza muy importante de la exposición, incluyendo varias producciones nuevas desarrolladas expresamente para la exposición. Pero también hay otra clase de materiales. Hay documentación histórica, alguno de ellas muy importante. De hecho, los que tengan un cierto conocimiento de la historia de disciplinas como el diseño de la información o la visualización de información, va a poder encontrar aquí imágenes que ha visto miles de veces citadas y referenciadas, pero podrá ver los originales a los que no se han tenido acceso de manera tan fácil. También habrá, obviamente porque un gran polo de influencia en este ámbito es el espacio de la innovación tecnológica. Prototipos, servicios, productos, proyectos de ONGs o de grupos activistas que están de alguna manera dando ejemplos en el que estamos creando nuevas formas de relación y de participación en esta cultura de los datos. Y estos pueden incluir desde gadgets, nuevos productos que la gente usa para cuantificarse a sí mismo, para medir el número de pasos que da al día o para tomar una fotografía cada cinco segundos, hasta portales de transparencia construidos por organizaciones activistas que quieren ayudar a los ciudadanos a pedir información directamente a sus gobiernos. Y hay una línea que va cruzando toda la exposición de principio a fin, que es una narración con las voces y las caras de personas muy importantes en esta comunidad. Hemos mantenido más de 20 entrevistas con especialistas de distintos ámbitos, que trabajan desde el ámbito de la seguridad informática hasta el periodismo, hasta el activismo político, que aparecen con sus voces, con sus ideas y con sus caras a lo largo de toda la exposición. En Big Bang Data no hay actividades asociadas o no hay un programa complementario de actividades. No, las actividades son una parte central de la exposición. Y lo son de dos maneras. Uno, con un espacio físico. El último tercio de la exposición es Estación Beta, que es un espacio que en las siguientes exposiciones de esta entrega de proyectos irá acogiendo distintos comunidades y que en este primero será un laboratorio de datos, un laboratorio de cultura de datos, donde podremos llevar a cabo muchos procesos participativos, algunos de investigación, otros de producción, otros educativos, otros de divulgación. Y esto va a suceder con un programa de actividades muy intenso. En los aproximadamente 150 días que la exposición va a estar abierta, hay 70 proyectos en la exposición y hay 70 actividades. Es decir, una media prácticamente de una cada dos días. Y nos gusta mucho la idea de que el espectador, cuando salga de ver la exposición, de repente, casi sin aviso previo, se encuentre dentro de un espacio de trabajo. Beta en software significa un programa que está en evolución, en testeo continuo y que espera del feedback del público para seguir cambiando y de su participación activa para seguir cambiando. Entonces, estos proyectos, de alguna manera, existen con la participación activa. No se conciben solo como divulgación, sino que incorporan producción, debate y, sobre todo, conversación. Y, de hecho, una manera en la que nos gustaba pensar este proyecto es como una institución temporal. La idea es que podemos construir casi una casa para las comunidades de los datos en Barcelona que existirá durante los cinco meses que exista la exposición. Un ejemplo que siempre nos gusta contar es que cuando este proyecto arrancó, hará aproximadamente un año, todavía no se habían producido acontecimientos tan importantes como el escándalo de las filtraciones de Snowden que, en la exposición, de alguna manera, supone también un punto de inflexión y que nos obligó también a cambiar manera de plantearlo. Pero pensamos que esto es interesante porque una exposición es un vehículo también muy adecuado para ayudar a los visitantes a proveerse de referencias para navegar toda una serie de conflictos contemporáneos que están sucediendo en espacios entre la investigación científica, la innovación tecnológica, la transformación de patrones de conducta social y el intento siempre de la legislación y la política de intentar mantenerse a la altura de todos estos cambios antes de que tengamos conclusiones definitivas, antes de que podamos tener el lujo de la distancia de poder decir, y todo esto nos lleva a un estado de cosas determinado. Big Bang Data quiere ser un conjunto de herramientas de recurso, casi de acción directa para poder, de alguna manera, operar en este escenario que seguirá cambiando y es posible que a lo largo de la exposición, del periodo de que la exposición está abierta también nos dé nuevos elementos desde los que poder pensar este tema.